Tenemos una cantidad impresionante de patentamientos que hemos logrado mediante este sistema. Vamos viendo mes a mes si esto continúa porque es todo dependiendo de la situación. Sabemos que estamos en una situación en donde hay mucha duda, mucha crisis y bueno, en situaciones así aparecen también oportunidades como esta que te dan la facilidad de tener un auto con poco capital y sin estar con vueltas, con el tema de una licitación o un sorteo. Lo que hacemos acá es financiarte el auto totalmente en cuotas sin intereses. Precio de fábrica. No hay intermediario, vos trabajás directamente con la terminal automotriz, o sea que no tenés banco ni financiera de por medio. ¿Qué significa? Que no hay intereses. Estamos trabajando con tasa cero. Para retirar el auto lo podés hacer con capital o con un auto usado. El auto usado, el beneficio que tenemos ahora que es muy bueno es que estamos manejando un sistema llave por llave. Significa que el cliente trae, cotiza el auto como siempre, entrega la documentación del vehículo y no tiene la necesidad de entregar el vehículo, no quedarse a pie, espera su cero kilómetro tranquilo en su auto y lo entrega después cuando le entregamos el cero kilómetro. Fernando, esto es totalmente accesible y se suma a los grandes precios que tienen y a los beneficios que también van a tener este fin de semana. Sí, así es. La gran sorpresa de la gente son los precios de la marca porque si bien es una marca que, por ejemplo, un 308 inicio de gama viene con llanta de aleación, con computadora de abordo, faro, doble aero, HBS, tiene los cuatro acristales, retrovisores eléctricos, aparte de lo que tiene cualquier auto como aire dirección, bueno, viene bastante completo de entrada. El Peugeot es una marca que abarca justamente una gama alta, pero los precios son muy competitivos. Estamos hablando de, por ejemplo, una partner en 226 mil pesos y con 56 mil pesos que uno pueda retirarlo sin estar yendo a una licitación. O sea que podemos programar una entrega con poco capital y como te digo, si tenés un auto usado o si sos un empresario, si tenés algún comercio en el cual utilices estos tipos de vehículos, también tenés facilidades. Hay facilidades para monotributista y responsable en cripto. Bueno, seguramente la oportunidad está en acercarse, hablar con los asesores y, bueno, ¿por qué no llevarse el cero kilómetro en los próximos días? Así es. Bien, hasta el día 10 estamos con la promoción. No estamos cobrando lo que es la suscripción. Estamos, la verdad que es muy competitivo. Estamos el día 8, 9 y 10. Vamos a estar ahora el viernes, sábado y domingo de julio abiertos de corrido de 9.30 a 19 horas. Es un horario de invierno, así que de 9.30 a 19 horas vamos a estar atendiendo al público. Y la verdad que sí, los invito a que se acerquen porque en esta oportunidad uno se entera de que hay facilidades. Y la verdad que con esa plata hoy no te compras ni siquiera un auto usado. Es la realidad de los precios de hoy en día. En este caso, reutilizamos el sistema PEA, pero estamos con los últimos cupos por el hecho de que ya se entregaron muchos autos, se están patentando mucho. Te dan facilidades como, por ejemplo, que vos cambies de modelo a cualquier auto de la gama y la financiación de las cuotas sea sin intereses. O sea que a veces por 400 pesos más te llevas una versión más completa con techo, con cámara, con sensores. Sí, la verdad muy bueno. Los invitamos, los invitamos que vengan con toda la familia, vienen, se asesoran sin compromiso. Seguramente les va a gustar. La verdad que seguramente les va a gustar porque son cuotas accesibles, no hay intereses, no hay banco. Es como el típico plan que la gente conoce, nada más que el auto lo vas a disfrutar desde un principio. Porque en el primer acto ya puede adjudicar el auto sin licitación. Finalmente, recordemos por favor la dirección y los días y horarios que van a estar con esta promoción. Bien, es Vicente Peñalosa, 3.608, autovía al fondo, pasando Balvin. Los esperamos, vamos a estar este viernes, sábado y domingo atendiendo de corrido de 9.30 a 19 horas.